Ya está Fernando Ávila, Fer, qué gusto, ¿cómo te va? Felicidades. Jaime, muy buenos días, muchísimas gracias, un enorme, enorme gusto poder saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio, ¿cómo has estado? Igualmente, pues sí, con el gusto de saludarte, deseándote que tengas un gran cierre de año, felices fiestas para Noche 24, Navidad 25, y que el 2020 esté lleno de mucha salud y mucha prosperidad para ti y para los tuyos. Fer, ¿dónde comenzamos el análisis? ¿Dónde está el punto de quiebre de este día? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Jaime, igualmente también un abrazo enorme para ti, para todos los amigos, por supuesto, del auditorio, y desde luego para todo el equipo de producción, por Brenda Morales, y que bueno, de alguna manera, sea en efecto un extraordinario, extraordinario 2020, el mejor de los años hasta este momento. Pues mira, Jaime, me parece que el año va a iniciar de manera fuerte, como ha sido incluso este 2019, que está a punto de terminar, y será uno de los temas que me parece relevantes, porque incluso ya se ha anunciado por parte del coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, Mario Delgado de Morena, en el sentido de que insistirán en esta iniciativa respecto de buscar la reducción en el financiamiento público de los partidos públicos, y que inclusive ha intentado persuadir al propio presidente de la República respecto de que la envíe como una iniciativa preferente, justo al inicio del periodo de la sesión, sabemos que por rey el presidente tiene precisamente esta facultad, al inicio del periodo de la sesión, el presentar alguna iniciativa preferente, justamente con la finalidad de que la Cámara de Diputados se aboque de manera inmediata a su discusión y eventual aprobación, y que bueno, en caso de que prospere este intento, esta persuasión que ha señalado el propio diputado Mario Delgado, bueno, estaríamos en la antesala de que al inicio, formalmente del año, se vuelva a discutir esta cuestión de reducir de manera significativa el presupuesto público a partidos políticos. ¿Por qué es relevante o por qué tendríamos que estar muy atentos al desarrollo, si es que, insisto, se plantea o se desenvuelve en la manera en la que el diputado lo ha señalado? Bueno, formalmente porque tiene varias aristas, de pronto resulta sencillo el pensar en lo conveniente que es, pues sí, claro, el disminuir el monto de los recursos que actualmente se le traen a los partidos políticos, y que eso represente un ahorro significativo para las finanzas públicas, dinero que eventualmente puede utilizarse, por supuesto, en algunos otros temas, que la sociedad plantea o observa como mucho más importante es que simplemente estar patrocinando, o financiando partidos políticos, cuando inclusive de pronto no queda el todo claro en qué se destina, en qué se gasta ese dinero, pero lo cierto es que el tema tiene mucho más profundidad y es mucho más importante, insisto, lo que a primera vista puede parecer. Primero que nada, recordar, y esto es lo quizá importante, el cómo surge esta idea, esta intención no aplicable en todo el mundo. Hay países en donde no hay financiamiento público a partidos políticos, y eso tiene que estar buscando constantemente el financiamiento para sus actividades. La idea del financiamiento público tiene que ver, primero, con un principio de equidad, en donde todos los partidos políticos tengan el mismo punto de arranque, un piso parejo, como sea determinado, en donde tengan un mínimo, mediante el cual puedan comenzar a desarrollar sus actividades político-partidistas, y segundo, de alguna manera, el controlar o tratar de mantener a raya la posibilidad de un financiamiento privado, por eso incluso la ley prevé que el financiamiento público de los partidos estará siempre por encima del financiamiento privado, justamente para intentar cerrar la puerta a dinero que no del todo claro estaría de dónde proviene, o inclusive, con qué finalidad un particular, llámese persona física, persona moral, podría estar financiando actividades de partidos políticos, cuál sería el objetivo real o el objetivo oculto de esa aparente intención, simplemente, de fortalecer las tareas partidistas de determinados institutos políticos. Ese es el primer principio, y en consecuencia, en el momento en que se redujera simplemente, por decirlo de esta manera, el dinero que un partido político recibe del Estado, podría tendría que evaluarse o determinarse si este finalmente seguirá siendo superior a cualquier tipo de financiamiento privado, o si se estaría abriendo la puerta justamente a un financiamiento privado, del cual, insisto, sería mucho más complicado tener control y saber bien a bien cuáles son los objetivos o las motivaciones ocultas que precisamente llevan a que un particular promueva actividades político-partidistas. Y segundo elemento, la forma en la que este se va a disminuir. Actualmente, la iniciativa que sabemos fue aprobada en comisiones, pero desechada por el Pleno, y que se pretende eventualmente, seguramente con algunas modificaciones, algunos ajustes, volver a presentar, establece básicamente una disminución en lo que actualmente es la fórmula que prevé la Constitución para la asignación de estos recursos, pasarla de lo que el día de hoy es el 60% a un 30%, y en consecuencia eso en automático, por supuesto, reduce el 50% del monto de los partidos políticos. Lo cierto es que podría buscarse alternativas diferentes que no sean quizás tan llanas en términos de solamente podría parecer un capricho sin mayor evaluación el decir el 50%, ¿por qué no el 40%, por qué no el 60%, por qué no el 30%, e irnos quizás más a elementos como incluso en algún momento se llegó a plantear por el elector local de Jalisco, Comamoto, respecto de ¿por qué no intentar opciones de fórmula que pueden irse más allá del propio padrón electoral, como actualmente lo prevé la Constitución, a lo que es formalmente el número de electores que realmente acudieron a votar? Eso obligaría necesariamente a los partidos políticos, por supuesto, a mejorar sus estrategias de comunicación y de presencia con la sociedad, a vincularse en una mayor medida precisamente con el potencial elector, puesto que en la medida en que mayor gente acude a las urnas, tendrían mayores condiciones de financiamiento y mayor aportación a sus recursos por parte del Estado. Estos son elementos que a mí me parece tendrán que estar necesariamente en la mesa, no perderles de vista, estar muy atentos, ponerles toda la lupa, porque son finalmente cuestiones que nos afectan, que nos impactan y que tendrán una repercusión necesariamente en el desarrollo democrático. Fernando, rápidamente, yo sé que para este análisis se necesita, yo creo que tres programas, pero rápidamente, en un minuto, ¿qué va a pasar con el futuro de Morena en su presidencia? No la tiene nada fácil. Vimos lo que ocurrió estos últimos meses, últimas semanas. Totalmente, mira, la realidad es que ciertamente es una situación poco... ¿Previsible? Previsible respecto a la manera en que finalmente concluirá este proceso. La realidad es que inclusive al interior del propio partido no se prevé o no se ve una salida sencilla o simple. Creo que es de pronóstico reservado, honestamente. Lo que sí es muy importante y lo que me parece, y me atrevería un poco a apostarle, es que sin duda alguna al final el partido tendrá que encontrar la manera de salir más fortalecido, que puede sonar demasiado lo expuesto, pero pareciera que de pronto esa no está siendo la prioridad, y que de alguna suerte, a partir de la forma o el mecanismo, la fórmula que encuentren para no seguirse desgastando la manera en que lo están haciendo, les puede dar algún piso, sobre todo de consolidación, recordemos lo joven que es el partido y que no puede estar dependiendo permanentemente de una figura en este momento prácticamente sin contrapesos como lo dice el presidente de la República, y que tendrán que consolidarse como partido político, Jaime. Pues gracias Fer, ya sabes, te abrazamos, te deseamos lo mejor, y el próximo año, nuevamente, escuchando tu análisis. Excelente, Jaime, excelente domingo, y lo mismo, un enorme, enorme abrazo, unas felices fiestas, y bueno, pasarla con la gente que nos quiere. Así es, gracias a Fernando Ávila, nuestro experto, colaborador en la agenda política. Pausa, nueve trece, volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.